Un joven taxista de apenas 22 años de edad resultó con varias heridas luego de un fuerte accidente que sucedió sobre el camino a San Sebastián, en su cruce con Hacienda La Calerilla en la colonia La Gigantera de Claquepaque. Al filo de las once y media de la noche del martes a las líneas de Cruz Verde de Claquepaque llegó el reporte de un fuerte choque con volcadura con personas al interior del vehículo de alquiler. En los llamados describían al conductor en estado grave de salud porque se encontraba atrapado. En pocos minutos al sitio de los llamados arribaron paramédicos de servicios médicos municipales y rescatistas de Cruz Roja. Al aproximarse al carro observaron al lesionado ya fuera de su asiento con golpes en el rostro y una luxación en su mano izquierda. Tras la valorización del sujeto fue trasladado en estado regular de salud por paramédicos a la Cruz Verde Marcos Montero para su mejor atención prehospitalaria. En palabras del afectado, el carro en donde viajaba se patinó y giró sobre su eje al evitar chocar contra otro que viajaba en sentido contrario. Al perder el control, terminó entre matorrales. El coche quedó en pérdida total porque acabó ensanjado entre hierbas. El propietario del auto de sitio y el servicio de mutualidad realizaron los trámites correspondientes referentes al siniestro. El área fue resguardada por efectivos de la Guardia Nacional. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González.